A.D.G.Mus El saludo va con mucho cariño para el primo Roberto López Que radica en Santa María, California A.D.G.Mus Y el saludo va con mucho cariño para nuestro gran amigo Gabriel Felipe De San Miguel, el adelante guerrero Y a Nemoz A.D.G.Mus A.D.G.Mus Música Y también saludamos para mi carnalito José Ramírez Tenorio Que radica en Santa María, California Música 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 Música